¡Mira a este imbécil! ¿Qué le pasó? ¡Está levitando ese vato! ¡Oh, shit! Es que no cabe porque trae doble caja. ¡Ey! ¿Por qué se vienen todos acá, loco? Díganme que no se ve hermoso. Dime que no se ve hermoso mi pinche camión. Ya se ve que no soy pobre. Ya se ve que no soy humilde, ¿verdad? Antes nuestro camioncito ahí todo blanco, todo mugroso. Y mira, ahora está con llantas blancas, ¿eh? En este punto de la... Encontramos a los primeros pendejos, mira. Míralos, míralos, míralos. ¡Chinga a su madre! No, no, no los voy a poder rebasar, no los voy a poder rebasar. Me creí por un momento capaz de alcanzarlos, güey. Pero no, en la siguiente iba a la derecha. ¡Ah, es un camión nada más! ¡Oh, shit! Yo pensaba que eran dos. Te iba a decir que... ¿Por qué iban tan pegados, pero no nada más es un men? ¿Sí, no? Sí, 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 nada más es un vato. ¡Oh, shit! Ay, ahí vienen los convoys, ¿eh? Imagínate que yo... ¿Tú crees que me baneen si, por ejemplo, viene un convoy así de 40 mil vatos? Me le meto a uno y que todos se estampen. Yo creo que sí me banean, ¿no? Yo creo que sí me mandan a la lobby por uno... Por lo menos por unas dos semanas. Me dicen... Eh, perro, dos semanas te vas a la chingar. ¿Y qué querés? ¡Cállate, cállate, güey! Nos quedan de autonomía 400 kilómetros. Y por eso que tomé esta decisión... ¡Aaah! Perdón, amigo. Amigo, perdón, güey. No te vi. Te frenaste muy de golpe, hermano. Y era el otro vato metiéndose en sentido contrario. ¡Ay, no te la creo, güey! ¡Ay, Dios! Ya se... Ya hizo todo el tráfico este, compa. Mira. Míralo. Se mete en sentido contrario, güey. Si vas a cargar y vienes de allá, güey, métete por el otro lado, güey. Nah, loco. Mira allá. Mira allá, ya se mataron. Míralo. Observa. Míralo. Mírase, estúpido. Míralo. Todo chocado ahí, mi compa. ¡Eh, ya, 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 ya! ¡Pendejo! Lo dejo ahí porque me molesta mucho que está de este lado. ¡Pendejo! ¿No me vas a rebasar? ¿No me vas a rebasar? ¡Ah, mira nada más! Es el estúpido de la gasolinería, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Vinche perro que Dios no! Ya nos alcanzó, güey. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Si observas eso! O sea que si no necesito acelerar, güey. Puedo manejar parado. Observa. Ahí te va. Ahí te va el clip forzado, güey. ¿Tú crees que si estuviera pedo pudiera hacer esto, güey? ¡Oh, shit! Si nos matamos, güey. Le dejo toda mi herencia al link problem. ¿Viste, güey? ¿Viste? Si yo viniera pedo, ¿puedo hacer eso? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Mira. Parados. Parado, cabrón. Parado. Estos pendejos ahorita me están pegó, güey. Contra uno. Voy a valer cagada, ¿eh? Mira, mira. Lo voy a espantar, güey. Lo voy a espantar. Mira. Me van a balear, pentejo. Me van a balear. Oh, shit. Tranquilos, 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 güey. ¡Ay, Dios! ¡Oh, shit! ¡Uy, ahí viene un admin! ¡Perdón! ¡No! ¡Fréndate! ¡Oh, shit, brú! Te puedo estar parado y manejando con el pie. ¿Quieres verlo? ¿Quieres experimentar? ¡Oh, shit! Sorry. I'm sorry. ¡Observa nada más esas maniobras que te vengo haciendo, güey. ¡Oh, shit! Por aquí vamos para arriba. ¡Argentino, argentino! Tenías que ser, amigo. No me dejas rebasar, Gidiondo. ¡Oh, shit! Lo rebaso, lo rebaso, lo rebaso. No, no puedo, güey. No puedo. ¡Oh, shit! Hay un chingo de personas enfrente, güey. ¡Ahorita voy, pendejo! ¡Ahí te voy, pendejo! ¡Ahí te voy, pendejo! ¡Déjame pasar, güey! ¡Oh, shit! ¡Uf! Solo conseguimos, güey. A concha tu hermana. Manejá bien, pelotudo. ¡Cállate, güey! ¡Ahí viene el argentino! Ese güey traece por el culo, amigo. ¡Y la puta madre! ¡Ay, pendejo! ¡Y pendejo! ¡Nos dijo, pendejo! ¡Eh! ¡Nos dijo, putos! ¡Ah, chingas a tu madre, mijo! ¡Agálsalo! ¡No, no! Eso no lo voy a... Eso no lo va a permitir, güey. Todo eso menos que nos diga mexicano, puto, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pendejo? ¡Ahorita, pendejo! ¡Ahorita donde te agarre, pendejo! ¡Ahorita, pendejo! Esto ya valió... Esto ya... Esto ya valió verga, güey. Toda... Agárrala. Pégala, sótala. Esto ya valió verga, gente. ¡Uy, pendejo! Cuidado con este güey que está grabando, eh. ¡No es a tu madre, chingas a tu madre, rebasando en curva! ¡Córrele, písale, písale! No, no, no lo alcanzo, no lo alcanzo a rebasar, güey. ¡Pégala, sótala! ¡No mames! ¡Ah! Aquí ya va... Toda... Aquí está el hijo de la verga. ¿Cómo le digo? ¿Un insulto, un insulto, coso? ¿Tú crees, argentino? No sé insultar. ¡Eh! ¡Argentino, pelotudo, aprende a manejar! ¡Será el culo, amigo! ¡No, ya se fue! ¡Ay, no, el argentino, güey! ¡Qué, God! Se lo tomó con calma. Se lo tomó con... Se lo tomó con diversión, güey.